Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como es lógico, quiero dar las gracias, sinceramente, tanto a la profesora doctora Mercedes Novo como a también profesor doctor Rodríguez Gómez, porque cada uno, desde sus respectivas responsabilidades, son los culpables de que, una vez más, pues tenga yo esta oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Es la segunda vez dentro de este periplo que contaba Mercedes antes en la presentación de estas jornadas congreso. Y dicho esto, yo voy a empezar por decir que no tengo ninguna transparencia preparada. Ahora, a propósito, he decidido en mi vida académica no utilizar nunca más, si no es imprescindible, al 100%, porque metodológicamente no hay alternativa en utilizar transparencias. Llevo media vida haciendo transparencias. Pero es que yo quiero que ustedes, o que vosotros, cuando yo termine esta media hora, esta hora, puedan decir, oye, el ponente de esta mañana lleva gafas. Porque me ha pasado de estar dando clase tres, cuatro horas y al final los asistentes no saben si llevo o no llevo gafas. Con todo mi respeto, ¿no?, al procedimiento y a la metodología, yo voy a hacer esa apuesta. Y por una segunda razón, es una digresión ya para empezar, ¿no?, de las muchas digresiones que haré a lo largo de este rato. Quiero reivindicar el valor de la palabra. El valor de la palabra, y para utilizar la palabra, una de las cosas que hay que hacer es mirarse. Hay que mirarse a los ojos y conectar. De la palabra y no de la palabrería. Quizás sea una de las notas distintivas de nuestra época. Estamos en la época de la palabrería. Donde casi todo el mundo es capaz de hablar de todo. Y esto lo vemos perfectamente en nuestras tertulias televisivas, por no decir en otras cosas mucho más cercanas. Palabrería sin decir al final nada. Y ya como mi intervención va a tener un cierto recorrido histórico, empiezo por decir esto, la palabra es algo tan importante que nada menos que anteayer, como quien dice en el siglo V aproximadamente antes de Cristo, había una corriente de pensamiento que encabezaban dos señores, en aquel momento supongo que bastante importantes desde el punto de vista intelectual. Unos eran Protágoras de Abdera y el otro eran Gorgias. Y representaban una corriente del pensamiento que se llamaba el sofismo. Y los sofistas tenían como misión fundamental el, a través de la palabra, a través de la palabra, persuadir a las personas para que obraran bien. Eso no era palabrería. Era la capacidad de la persuasión. Hasta tal punto que Protágoras de Abdera llega un momento en uno de sus escritos que dice, hablando de esto, de la importancia de la palabra, dice, las palabras son esas perlas aladas que salen de entre los dientes. Pues este es un poquito mi propósito, utilizar la palabra para persuadirles esta mañana de que los enfermeros y las enfermeras hemos sido capaces de construir a lo largo de la historia un estilo de vida que llamamos ética profesional y que se plasma después en lo que conocemos como deontología, que no nos lo hemos inventado ayer. Y para empezar este planteamiento, me voy al siglo XVIII, a un señor que dicen que es el más importante filósofo alemán, Emmanuel Kant, que allá por los años 1770-1780, empieza a hablar de estas cosas y dice, toda mi filosofía responde a cuatro o cinco preguntas fundamentales. La primera de ellas, ¿quién soy? La segunda, ¿de dónde vengo? La tercera, ¿a dónde voy? Y la cuarta, ¿qué me cabe esperar? Y después se dedica a desarrollar todo eso a lo largo de su vida y de su pensamiento. Y añade, hombre, estas son las preguntas que le parece a él, dice, que debería hacerse toda persona prudente. Parece que no es prudente en la vida transcurrir y pasar por ella sin preguntarnos de dónde venimos o a dónde vamos o qué podemos esperar en esto que llamamos el mundo que conocemos. Y me sirve muy bien este planteamiento filosófico del siglo XVIII de un señor que era un hombre muy riguroso, quizá excesivamente riguroso. Pero fíjense si era riguroso y si era obsesivo, que cuentan que al lado de su cama tenía atado un hilo, una cuerda, porque cuando se despertaba por las noches con ganas de orinar para no tropezarse, entonces se sujetaba al hilo e iba siguiendo el hilo, el hilo con la mano hasta llegar a la letrina o el servicio que hubiera en su casa en aquella época. Esta personalidad excesiva ha contribuido enormemente al desarrollo de la moral en los últimos siglos. Bueno, pues ahora traslademos, que es en yo de propósito trasladar estas grandes preguntas, preguntas al tema de nuestra charla de esta mañana y en clave enfermera. ¿Y cómo lo traducimos? Pues a mí se me ocurre que podemos preguntarnos eso, ¿qué es eso de ser enfermera o enfermero? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué nos cabe esperar algo como profesión? ¿Por qué los enfermeros somos de una manera de ser y no de otra? Hay nexos comunes entre nosotros, qué duda cabe. Antiguamente le llamábamos, no sé si se decía antiguamente, pero hasta hace unos años eso era una palabra que ahora se dice poco, se dice poco porque también está cuestionada, que es la palabra vocaciones. Y bueno, aquí es un grupo de gente que tiene una vocación especial, la vocación a ayudar a los demás, digamos, a cuidar de las personas. Hoy no está muy bien visto eso, como otras cosas que diré luego. Pero es verdad que hay un nexo de unión entre todos nosotros, gracias al cual también la gente nos reconoce. Y la gente sabe también que puede esperar de una enfermera y un enfermero. Hombre, todo el mundo piensa que de una enfermedad puede esperar que le ayude, que le comprenda, que le cuide. Y no que le agreda. O que tenga un comportamiento hostil con las personas. Y eso forma parte del imaginario social. En definitiva, ¿cuáles son los cimientos sobre los que se asientan todas nuestras actitudes como profesionales? ¿Cuál es, por lo tanto, la ética, eso que llamamos ética, y la deontología de nuestra profesión? Bueno, y permítanme recordar aquí una aproximación de hace unos años, hace ya bastantes años, que hice a un libro que muchos de vosotros conoceréis, un libro de historia de la enfermería de Patricia Donagüe. Esta autora americana comienza su historia de la enfermería colocándonos, pues seguramente era la página 3 o la página 5, una imagen gráfica. Esa imagen era un nido, y es, está en el libro, es un nido de pájaros con dos polluelos, su cuello estirado y el pico abierto, y la madre, el ave correspondiente, dándoles de comer. Y Patricia Donagüe, entiendo que nos quiere dar alguna sugerencia con esto. Nos quiere dar alguna sugerencia que no es otra que decir, mire, lo que estamos haciendo las enfermeras y los enfermeros es algo tan simple como que ya está instaurado en la naturaleza. Es que lo hacen los aves, las aves, en algo tan cotidiano, tan cotidiano como es alimentar a sus polluelos, como forma excelente de identificar el cuidado, el cuidado de las personas, el cuidado de las cosas. Y además esto es una cosa cotidiana, es una cosa que casi no tiene mérito. Porque qué se espera de la madre pájaro que alimenta a los polluelos como de mi madre, de la vuestra, se espera que nos alimente, es lo fundamental. También del padre, por cierto, también del padre. También del padre y es hora de identificar ese cuidado también con la relación paterno-filial, no solamente paterno-filial. Pero bueno, ahí está. Y Patricia de Onagüe nos quiere hacer reparar en eso. Es que es cotidiano, es que es vulgar, es que es lo normal, es lo que suele hacer la madre. Es que es tan cotidiano eso que casi no tiene valor. Y es que es tan normal que prestemos ese tipo de cuidado que resulta que la sociedad a veces ni lo valora. Porque qué valor tiene que una madre cuida su hijo. Bueno, primera reflexión que está ahí como, de una forma transversal en la naturaleza, de una actividad que es común a todos los seres, todos los seres, y que se llama ya cuidado en sus distintas manifestaciones. Más cosas que están en la base de nuestras actitudes enfermeras. Fijaros la larguísima tradición que tiene nuestra profesión con los ideales cristianos, por ejemplo. Esto hay alguien que puede ser que le moleste. Hay alguien que piensa que la enfermería nace en 1820, cuando nace Florence Nightingale, entre 1820 y su muerte en 1910, que por cierto celebramos dentro de tres o cuatro días, el Día Internacional de la Enfermería. Y hay quien piensa que ahí nace la enfermería. Pero es que han pasado muchísimas cosas antes, que nos han impregnado como profesión. Os voy a contar algunas de ellas. Si manejáis un poquito la Biblia, y si no, os lo recomiendo, porque se aprenden muchas cosas, aparte de otras interpretaciones teológicas o de otro tipo, os remito al artículo 8, al artículo 8, versículo 16, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y San Pablo, ahí, dice, una cosa que tengo yo aquí apuntada, porque ya tanto ya no llevo, dice San Pablo a los romanos, dice, os recomiendo a vuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recibidla como cristianos, como corresponde a gente consagrada. Poneos a su disposición en cualquier asunto que necesite de vosotros, pues lo que es ella se ha hecho abogada de muchos empezando por mí. La investigación histórica ha llegado a la conclusión, sus razones tendrá, de que la diaconisa Febe, allá por el año 60 después de Cristo, se puede identificar como la primera enfermera visitadora que está descrita en los libros históricos. Bueno, pues, ¿por qué digo esto? Pues porque esta señora era eso, diaconisa de la iglesia de Cencreas. ¿Y qué significa que era diaconisa? Pues la palabra diáconos en griego significa servicio. Un servicio muy concreto, por cierto, porque se identificaba con el servicio de la mesa. Y diréis, bueno, qué importancia tiene esto de servir la mesa, parece como si fueran camareras, ¿no? Con todos mis respetos. Claro, pero es que comer, comer juntos, en aquella época, no era sentarse un ratito a comerse el filete y marcharse. Es que comer era la máxima expresión de la amistad, del encuentro, de la convivencia entre las personas. Por eso era de una dignidad enorme tener esa capacidad de ser diáconos, diaconisa en ese servicio, en ese sentido. Naturalmente tenía asignadas otras labores, entre ellas a de cuidar, de cuidar de los necesitados. Y eso luego, en la historia, se va desarrollando. Normalmente tenemos muchas más diaconisas y tenemos hasta las diaconisas de Kaiserberg, que acabo de ver su uniforme ahí fuera, que nos da idea de cómo vistió Florent Neitinger, que estuvo haciendo una residencia durante un tiempo en Alemania, en Kaiserberg, con esas diaconisas, con un pastor que inventó este sistema de formación, que era el pastor Liedner, que, por cierto, tiene una institución docente en el centro de Madrid desde hace muchos años. Bueno, pues también ahí está anclado, desde antiguo, el papel de las enfermeras. Esa impregnación de los valores que decimos cristianos, que repito, que yo respeto que a algunos no les guste, pero que son ineludibles y nos guste o no nos guste, están en la base de la génesis y el desarrollo de la enfermería hasta tal punto, hasta tal punto, que se dice que no hubiera existido la enfermería, sobre todo durante la alta y la baja edad media en España y en el Mediterráneo si no hubiera sido por la impregnación de estos valores. De hecho, no existió, no existió como tal en el área anglosajona, donde previamente a la existencia de Florent Nantiengill había enfermeras que se les llamaba así y que realizaban una serie de funciones supuestamente asociadas a nuestra profesión para, por ejemplo, redimir las penas de cárcel. Y eran personas sin ningún tipo de cualificación que para reducir los años de cárcel que les hayan puesto y que usted vaya a cuidar a las personas. Mientras tanto, en España había una tradición ligada, repito, ligada, repito, a estos valores cristianos, ligada a las órdenes religiosas, pues indudablemente. Ahí tenemos a Juan Ciudad, por allí está la directora de San Juan de Dios. Decidme si esto no tiene trascendencia en la historia de la enfermería española. un hombre como Juan Ciudad. Eso cuando a mí me dicen no, es que la fundadora de la enfermería tal es Florian Attinger. Bueno, esto hay que verlo con una cierta cautela. Pero todos esos valores significan eso, el servicio de los diáconos, de las diaconisas, la alteridad, la austeridad, la gratuidad, la solidaridad. Bueno, fijaos, fijaos, la parábola del buen samaritano también está ahí por los libros del Nuevo Testamento. Bueno, sí. Porque hay alguien que de pronto se detiene a cuidar al que se ha caído por el camino. Bueno, pues algo tendrá que ver también con esta capacidad, con esta tendencia a cuidar de las personas. O mirar cuando se define en eso que se llaman las obras de misericordia y de algo no vestir al desnudo dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Esto después se rescata. Se rescata en la enfermería, por ejemplo, en las órdenes monásticas toda la Edad Media. Y tenemos al lado, yo, al lado de casa, como quien dice, en Guadalajara, restos de un monasterio del año 1100, el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, fundado por una orden que hoy está en extinción prácticamente, que es la orden de los Jerónimos, donde se sitúa y radica en el año 1100 la más grande de las enfermerías que existía en la península ibérica junto con Extremadura, con el monasterio de Guadalupe. Estos son realidades que están ahí donde se cuidaba a las personas, no solamente los frayes se cuidaban entre ellos, sino al revés, cuidaban a todos. Mucha más tradición también en todo el camino de Santiago, con los hospitales de peregrinos donde ya había enfermeras y enfermeros, eso que se llamaban hospitales caritativos, después las órdenes militares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se esperaba de una enfermera en aquel momento? Pues mirad, se esperaba básicamente una cosa y en esto coincidimos con toda la tradición hipocrática de los médicos, también de ayer, también del siglo IV antes de Cristo. Se esperaba que la enfermera fuese una persona que se dedica a hacer el bien, a hacer el bien y eso justificaba todo lo demás. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa si está dirigida a hacer el bien. El fin justifica en esto los medios. Y esto se ha llamado a lo largo de la historia paternalismo, que por cierto ha estado muy bien visto durante 26 siglos. Durante 26 siglos estaba muy bien visto que nos dedicásemos exclusivamente a hacer el bien. Eso que ha generado una autoridad especial en las enfermeras y que ha generado unas relaciones muchas veces asimétricas. Usted está para obedecer, yo estoy para mandar porque yo sé lo que tengo que hacer para que usted mejore su salud. Paternalismo. 26 siglos hasta 1848. Y en 1848 se produce la revolución industrial. Y entonces en Barcelona por ejemplo salen los obreros a la calle con sus pancartas. Y esa cosa tan maravillosa que esperaban de todos nosotros que era el que les tratásemos bien y les hiciésemos el bien por encima de todo empieza a cambiar porque hay una pancarta en la que los obreros dicen fuera, abajo el paternalismo queremos justicia. Es decir, que llega un momento en el que hay un punto de inflexión que el ciudadano que las personas dicen no, ya no queremos que nos traten como hijos queremos que nos den a cada uno lo que nos corresponde. en materia de salud también, claro, claro, claro. Entonces ya se empieza a hablar de otras cosas, se empieza a hablar pues de cosas como la eficacia, como la eficiencia, como la sostenibilidad. decir que el cuidado empieza a tamizarse por eso que llamamos la justicia social. Lo define muy bien un libro de John Rawls que se titula El principio de justicia y los que lo sabéis de bioética veis cómo vamos caminando precisamente por ese por esa historia reciente porque es muy reciente de esta nueva disciplina que dicen que ha salvado a la ética que se llama la bioética y caos. Bichon y Childress dicen este es el recorrido empezamos por ese paternalismo del principio de beneficencia que hay que hacer el bien después la justicia y ya veremos dónde vamos a parar a continuación. Pero lo cierto es que eso hace repito que empecemos a hablar de cosas de las que no hablábamos antes los enfermeros eficacia eficiencia efectividad sostenibilidad ¿qué decir de la sostenibilidad? está de moda hace dos años no sé si llega hay un real decreto ley que establece las bases supuestamente las bases para la sostenibilidad del sistema nacional de salud y con la sostenibilidad aparece lo que a mi juicio también es la exclusión y tenemos que hacernos lo mirar en esto los enfermeros y los enfermeros también desde nuestra perspectiva ética ¿por qué digo que aparece la exclusión? porque aquello que era altruista que era gratuito que era universal aquello que era un derecho tamizado por la justicia que es el que todos tenemos a que nos cuiden empieza a cercerarse y somos capaces somos capaces de establecer ciudadanías de primera y de segunda y de tercera y somos capaces de decir que es que hay hombres y mujeres que son legales y hombres y mujeres que son ilegales y somos aún más capaces damos un paso más adelante y decimos los hombres y las mujeres que son ilegales hay que recortarles sus derechos en materia de salud y no voy a entrar ni es mi intención hacer aquí cuestiones ni enjuiciamientos de carácter político sobre estas cosas pero ahí están pero ahí están el fenómeno de la exclusión por eso yo siempre digo que no se puede ser enfermera y enfermero sin tener un espíritu crítico y que si se es como la historia demuestra abogado abogada de las personas hay que enarbolar y hay que alzar la voz ante determinadas circunstancias que se nos imponen como son estas y a mí como enfermera y enfermero no me pueden obligar a que renuncie a un aspecto importantísimo de mi profesión que es la universalidad el no distinguir ni en razón de sexo ni de edad ni de cultura ni de nada porque soy miembro de una profesión porque soy un profesional porque en qué consiste esto sino de ser profesional lo decía en el año 1930 tal Codd Parson un sociólogo que estableció las líneas que él entendía que constituían cuáles son esas notas que constituyen una actividad como profesión y por ejemplo decía un profesional es alguien que no distingue a la hora de prestar sus servicios no hace distinciones además que presta un servicio que es único es decir que no hay otros que hacen lo mismo porque si yo hago lo mismo que un médico o que un arquitecto pues entonces no sería profesional mi contribución tiene que ser específica y además de ser específica tiene que ser autónoma no hay que ser capaz de hacerlo por mí mismo sin dependencias de los demás hasta ayer nosotros no éramos autónomos ahora lo somos por lo menos la ley dice que lo somos no sé no estoy muy seguro de que en la práctica hayamos sido nosotros capaces de poner en marcha todavía lo que dice la ley y decía tal Codd Parson algo que me parece que también va a ser verdad es que un profesional es aquel que es capaz de trabajar en su actividad aunque incluso no le pagarán por ello fijaros si sabemos de esto y cada vez parece que nos obligan a saber más somos capaces de trabajar aunque no nos paguen pero yo os pongo un ejemplo clarísimo que verifica esto que estoy diciendo hace tres años aproximadamente recuerdo hicimos una encuesta desde el Consejo General de Enfermería coincidiendo con las primeras medidas de recorte de recorte los políticos dicen que son reformas pero aquella reforma consistía en bajarnos el sueldo el 15% hicimos una encuesta a ver para pulsar a ver qué opinaban las enfermeras y enfermeros de esto y usted cómo reacciona cómo ve que le quitan el 15% de su salario y decíamos las enfermeras y los enfermeros en un 80% estamos dispuestos a pasar por eso si se contribuye de esta manera al sostenimiento de la atención de la calidad que le prestamos a nuestros pacientes tal cod parson en estado puro somos capaces de trabajar aunque no nos pagaran por ello profesión en estado puro profesionalismo en estado puro valor ética en estado puro termina diciendo tal cod parson además es fundamental una última cosa y es que las profesiones para llamarse así tienen que tener un corpus deontológico un código deontológico también afortunadamente lo tenemos ya desde los años 80 y al final llegamos a esto que es una palabra también muy dicha Mercedes me parece que ha hablado antes de eso de la calidad el concepto de calidad la gente lo que valora lo que valora me parece a mí puedo estar muy equivocado en esto y en todas las cosas que estoy diciendo pero yo tengo la sensación de que la gente lo que valora es eso que llamamos la calidad percibida por encima de la calidad técnica y la gente pues le interesa mucho como no a cualquiera de nosotros cuando nos van a pinchar nos pinchen bien y no nos pongan nos hagan un hematoma estemos seguros si tenemos la mala fortuna de tener que ingresar en una unidad de cuidados intensivos y todo esto la gente lo valora mucho pero creo yo que valora más eso que tradicionalmente ha sido el saber ser el saber estar de una enfermera y una enfermera por eso bienvenido toda la cualificación técnica bienvenido todo el desarrollo académico del que se ha hablado ya antes bienvenido esto de que los enfermeros ya no seamos ya no digo ATS que es un título extinto sino diplomados graduados máster doctores que maravilla que maravilla pero cuando yo le pongo mi tesis doctoral por delante al paciente de la cama 25 iba a decir que le trae sin cuidado no lo sé porque resulta que Pedro Gómez de la cama 25 el padre del niño de la cama 25 valora más que yo le limpio bien el culete a ese niño fijaos que barbaridad pero es que tengo esa sensación lo demás está muy bien socialmente para nosotros internamente para nuestro desarrollo para nuestra motivación para nuestra contribución también al desarrollo de la disciplina enfermera pero desde el punto de vista de la caridad como la entienden los pacientes pues tenía razón una compañera nuestra Conchita Brun en los años 80 cuando hablando de las competencias enfermeras decía miren ustedes es que ustedes una de sus funciones fundamentales es ponerle la cuña al paciente caramba yo acababa de terminar la carrera me quedaba con los ojos así grandes qué razón tenía qué razón creo yo que tenía en la constitución de estos valores bien y al final qué pasa pues que efectivamente esto ya debo de ir acabando que la enfermería ha ido acumulando una serie de experiencias de valores que esos valores que nos otorgan importancia de cara de cara a la sociedad y a nosotros mismos llega un momento en que son valores que se institucionalizan que es que la gente nos reconoce por ellos que son los que generan confianza en el público yo sé lo que puedo esperar de una enfermera y esa institucionalización de los valores hace que nos congreguemos porque una parte importante de las relaciones humanas no ya son no solamente que tengamos una ética y unos valores sino que esos valores queramos o no nos vinculan hombre pero por favor si está vinculado mi hijo con no sé cuánta gente porque es un forofo del Real Madrid y hay redes sociales por ser forofo del Real Madrid y hay lugares de reunión para ver el partido donde se cobre está la gente vinculada por ser socio de un equipo de fútbol ¿cómo no vamos a estar vinculados después desde FEBE hasta hoy porque compartimos una serie de valores que nos han dado esa textura a la hora de actuar de un modo y no de otro como profesionales y se institucionaliza claro y entonces surgen entre otras cosas surgen los colegios profesionales y el colegio profesional ya está bien ya está bien que no es un lugar que no es un lugar al que yo voy porque me obliga no sé qué ley o no me obliga ¿qué más me da? ¿a pagar una cuota? no, no ¿qué más me da? que yo no quiero ese colegio profesional pero el colegio profesional es la institucionalización expresiva de los vínculos que tenemos desde hace 26 siglos o debería serlo o debería serlo de los vínculos que tenemos desde hace 26 siglos todas las enfermeras y los enfermeros y por lo tanto pues un colegio profesional es el defensor de estos valores y de otros que no hemos mencionado es el que patrocina o debe patrocinar nuestras actitudes es el generador de confianza para los profesionales o debería serlo y para los pacientes es la entidad capaz de estimular para conseguir la excelencia para conseguir la excelencia la excelencia es mucho más que las buenas prácticas que hoy se habla tanto que está muy bien que trabajemos en eso en todo lo que queráis la excelencia es un término es un término aristotélico que expresa el cenit el no va más de la virtud y diréis bueno ¿y esto qué tiene que ver? pues sí yo lo siento pero también se espera eso de la enfermera y del enfermero que sea una persona virtuosa hay un libro de Alastair MacIntyre apuntároslo se llama After Virtue tras la virtud es una maravilla es una maravilla y los enfermeros nos reconocemos nos debemos reconocer ahí como personas virtuosas son cosas de las que no se hablan pero que están en la esencia misma de la profesión y el colegio profesional como elemento que vincula todo esto vela también por que los enfermeros seamos competentes ¿y eso qué significa? pues significa que los enfermeros tenemos que tener conocimientos que duda cabe tenemos que tener habilidades que duda cabe lo dice la ley así lo define y tenemos que tener actitudes con C actitudes con C ahora que está tan de moda lo de medir la competencia y que no vamos a poder ni siquiera trabajar en algunos casos de aquí a un futuro más o menos inmediato si no superamos una prueba de evaluación de la competencia habría que evaluar las tres cosas conocimientos habilidades y actitudes en el mundo por ahí avanzado en estas cosas evalúa muy bien los conocimientos y las habilidades las actitudes es más difícil lo de las actitudes es mucho más difícil pero si no se tienen actitudes si yo voy como me ha pasado a tomarme la tensión arterial a mi centro de salud y estoy media hora esperando que me abran una puerta y como no me abre nadie abro la puerta y recibo un bufido de una persona que me dice no ve que está la puerta abierta que está la puerta cerrada y es una colega mía si no tienes actitudes no eres competente y si no eres competente no es que la directora o director ni el gerente ni el consejero de salud ni la ministra no es que ellos te digan que tú no puedes ejercer es que la profesión nosotros mismos en esa vinculación de la que estoy hablando a través de los colegios profesionales o de lo que sea excluimos tenemos que excluir a las personas que están rompiendo con esa tradición que nos configura ética ideontológicamente bueno voy a concluir porque mirar hay veces voy a concluir con una anécdota personal una anécdota personal hay veces en la que uno entiende de golpe que es esto de la ética y la ideontología profesional a mí me pasó una vez y os lo voy a contar os lo voy a contar para que veáis cómo es posible porque algunos de vosotros o todos tendréis experiencias similares y cuando yo terminé la carrera allá con mis 20 o 21 años yo veraneaba en un pueblo de la provincia de Madrid en un pueblo de una zona que se llama la Sierra Pobre de Madrid y allá en la Sierra Pobre veraneaba desde que cumplí 20 días de edad eso me contaron mis padres todavía cuando paso por allí de algún modo me sobrecojo porque veo el chopo el chopo que he visto en tantas fotografías de mis padres con mi cochecito de bebé a la sombra y yo estaba allí en la sombra de aquel chopo me había cumplido ya 21 años ya acababa de terminar enfermería me conocían en el pueblo todo el mundo todo el Rafaelito el Rafaelito en los pueblos sobre todo en Madrid se hablaba así que hablando así seguramente y al Rafaelito le conocía todo el mundo como sabían que ya era enfermero pues había allí un paisano que se llamaba el señor Roque y el señor Roque aquel verano coincidió que el hombre tenía una lumbociática tremenda que el médico rural le había mandado unas inyecciones que se ponían entonces no sé ahora porque ya estoy un poco desvinculado de esto había unas inyecciones que se llamaban núcleo CMP que eran de vitamina B que debían doler bastante y allá que como estaba de veraneo el Rafaelito pues el señor Roque le dijo vienes a poner las inyecciones y yo pues encantado además mira practicaba se acababa de terminar la carrera yo llegaba por las tardes le ponía su inyección la mejor manera que podía era un hombre rudo no se quejaba mucho pero instauró una cosa una especie de liturgia en torno a esto de la inyección y era que cuando terminábamos el acto enfermero pues ponía allí en la puerta de su casa y en una mesita baja con dos sillitas de madera recuerdo azul claritas instauró la costumbre de que yo no me podía ir de allí sin tomarme cada tarde un pepino partido por la mitad o un tomate y un vasito de vino de su huerto era una forma una manera de expresar el agradecimiento y todas las tardes pues yo me sentaba además encantado con el señor Roque y nos tomábamos aquel pepino estábamos los dos hablábamos de su huerto hablábamos de que mañana iba a llover y me decía el señor Roque que tenía la sabiduría esa popular tan característica de muchos pueblos me decía mira Rafael ves el pico de la miel mañana va a llover mira lo que tiene encima ya sabes cuando el pico de la miel tiene montera yo llueve aunque Dios no quiera decía el señor Roque hablábamos de eso de la guerra civil en el pueblo y me hablaba de que conoció a mi padre cuando mi padre iba los fines de semana en moto a ver a mi madre en verano cuando eran novios mi madre veraneaba allí de siempre porque era amiga de la maestra que se llamaba Doña Pompeya que vaya nombre también Doña Pompeya pues hablábamos de estas cosas en presencia además de su borrico su borrico estaba siempre atado ahí al lado de la puerta a veces me decía Rafaelito ¿por qué no te das una vuelta en el borrico? y yo llegué a hacer así transcurrieron creo que fueron 14 días de aquellas inyecciones y al terminar al terminar el último día el último día pues no iba a ser menos también hubo pepino o tomate o lo que fuera y vino pero esta vez el señor Roque de pronto me dice oye te voy a leer una cosa que leí anoche y viene con un librito y me lee esto por rico estaba ya atado como siempre me lee esto Platero es pequeño peludo suave tan blando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto y se va al parado y acaricia tibiamente con su hocico rozando las aceras las florecillas rojas celestes y gualdas le llamo dulcemente Platero 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 y viene a mí con un trotecito alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal es tierno y mimoso igual que un niño que una niña pero fuerte y seco por dentro como de piedra cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo los hombres del campo vestidos de limpio y despaciosos se quedan mirándolo piel de acero piel de acero acero y plata de luna al mismo tiempo Platero tiene acero acero y plata de luna al mismo tiempo Platero y levantando la cabeza me dice Rafaelito ya no me duele la espalda muchas gracias